Ya hay veredicto para el crimen de viveros. El jurado popular declara culpable al asesino de Jesús Lorenzo con 7 votos a favor y 2 en contra. 22. Es culpable a José Carlos G. Calderón de haberle causado la muerte a propósito de Jesús Lorenzo. Respuesta sí, número de votos 9. Motivación. Grabación de padre y tía de José Carlos. Declaración de Manuel y Antonio. En cuanto a los años de condena, la Fiscalía y la acusación particular han rebajado la petición de pena de 25 a 20 años por el atenuante de drogadicción. Por su parte, la defensa pide una condena menor de 15 años. La defensa tiene la palabra. Con la adenia, señoría. De acuerdo con lo previsto en el artículo 66 y habida cuenta de que se ha aplicado una circunstancia atenuante y teniendo en cuenta que el delito de asesinato previsto en el artículo 139 del Código Penal prevé una pena de 15 a 25 años, venimos a solicitar que se le aplique la pena de 15 años. Un veredicto al que han acudido numerosos familiares de la víctima en busca de justicia. El culpable del asesinato de su socio, propietario de un bar albaceteño, ocultó el cadáver en un congelador del establecimiento para más tarde quemarlo y enterrarlo. Ahora es el turno de los magistrados. Ellos decidirán la condena a la que se enfrentará.